Música Los espacios verdes en general y los parques en particular aportan caridad de vida a la ciudadanía. Es uno de los elementos urbanos que más valoramos a la hora de elegir dónde vivir. Para ello, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, Despertando Historia, con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se ha invertido en zonas urbanas degradadas y sin uso para convertirlas en zonas verdes y de esparcimiento, favoreciendo la convivencia. Los pueblos crecen, los habitantes se multiplican y con ellos los espacios residenciales, pero no los parques, con lo que eso significa también para el medio ambiente. Por eso, esta actuación también trata de mejorar la calidad del aire que respiran los ciudadanos y ciudadanas. El atractivo turístico y monumental de Santiponce merecen actuaciones que incrementen estos valores con la creación de zonas verdes que, además, contribuyan a mejorar la calidad del aire. En Santiponce se ha actuado en el camino central del Parque Ausau 02, rehabilitando un terreno marginal degradado entre el IES, Itálica y la carretera N630, convirtiéndolo en una zona verde con un paseo central ideal para el disfrute de la ciudadanía. Con este proyecto se ha construido el vial principal del parque, con pavimento específico y arboleda recorriendo toda la trasera del instituto. Pues la verdad es que esto viene a complementar muy bien lo que ya hay en Santiponce, que hay varios parques, tanto en la entrada como en la salida dirección valencina, como en el centro del pueblo, pero esta zona de aquí, digamos, era la que estaba un poquito más desguarnecida de zonas verdes. Sí, es verdad que tenemos Itálica enfrente, pero la proximidad de la carretera la ha sido un poquito más abandonada. Ahora está muchísimo mejor y se pondrá muchísimo mejor cuando se termine, evidentemente.